Durante el embarazo se producen cambios en la mujer, cambios que empiezan a revertir después del embarazo, en el posparto, cambios en distintas áreas. Hoy día queremos abordar en el programa aquellos cambios que se van presentando en lo músculo esquelético y cómo usted, quizás que está embarazado hoy día, que está planificando familia, debe hacer ciertos ejercicios para tener un buen embarazo y por supuesto un buen posparto. Estamos junto a nuestra amiga Andrea García, gracias Andrea por estar hoy día con nosotros, kinesióloga que nos acompaña y también está Catalina Fuenzelía, instructora de Pilates. Gracias Catalina por estar con nosotros en el programa. Fíjate que yo creo que, y cuéntenos ustedes, cada vez son más mujeres las que están preocupadas justamente de atender estos cambios durante el embarazo y también en el posparto, ¿no? Sí, pasó que hubo mucho tiempo que la indicación médica ante el embarazo y ante el posparto casi inmediato era quedarse acostada, un reposo prolongado y con el tiempo se fue viendo que en realidad el ejercicio era lo que traía mejores beneficios para la mujer, obviamente en el embarazo, para el feto y obviamente para tener un posparto mucho más rápido, una recuperación más rápida, menos depresión posparto. Por tanto, ahora la indicación para el ejercicio durante el embarazo ya es sobre las 12 semanas, si es que no hay ninguna contraindicación. Exacto, es algo que no sea considerado un embarazo de alto riesgo, donde hay alguna indicación perentoria de reposo, ¿no es cierto? Exacto. Fíjate, dentro del tema de las actividades, tú bien decías que ha cambiado bastante esa indicación, pero ¿hasta dónde? Porque muchas mujeres dicen, pero puedo seguir, ponte tú, haciendo bicicleta, puedo hacer trote, ¿hay alguna restricción en algún tipo de actividad física y en las semanas de gestación? Sí, o sea, como te decía, la indicación general es sobre las semanas 12, 13 de gestación, si es que no hay ningún problema con la mamá o con el feto, ya se puede empezar a hacer ejercicio, obviamente tiene que ser un ejercicio guiado y controlado según algunos como signos vitales, por ejemplo, pero por ejemplo, si es que hay una mujer que es triatleta o deportista de alto rendimiento, lo ideal es que esa mujer continúe con un nivel de ejercicio apto para que ella en su postparto pueda seguir con ese ritmo de entrenamiento. Por supuesto, la intensidad probablemente se vaya regulando, pero se va a regular obviamente a través de especialistas en salud de la mujer. Catalina, y usted que es experta y trabaja en pilates, muchas mujeres, muchas personas han optado por el pilates, ¿no? Sí. ¿Y esto durante el embarazo? ¿Se puede mantener hasta qué época? Mira, en general, nosotros siempre esperamos que tenga la autorización de su médico después de las 12 semanas, pero si nada lo indicaría como que el entrenamiento podría seguir normal, siempre hacemos como una evaluación a cada paciente o alumna, que es como si antes no hacía actividad física, comenzamos desde cero como con un reintegro deportivo, pero si llevaban un buen ritmo de entrenamiento, seguimos con un nivel intenso de ejercicio. Igual, claro, hacemos, no trabajamos la musculatura abdominal, la trabajamos de otra manera, trabajamos mucho los músculos de la columna, piernas, brazos. Entonces, hay dos escenarios, uno, la mujer que viene practicando pilates, y mucho tiempo, ¿no es cierto?, se embaraza, y en esa condición hay una modificación, a lo mejor, de algún ejercicio, versus también, a lo mejor, otra mujer que se embaraza, a lo mejor no ha hecho ejercicio antes, y ve en esto una posibilidad de empezar a hacer actividad física durante el embarazo, que no es de impacto, es bajo riesgo, son conductualmente distintas, y planes de trabajo distintos también, ¿no, Catalina? Claro, o sea, nosotras nos caracterizamos mucho como por hacer diferencia entre cada alumna o cada paciente. Yo he tomado de repente gente, como yo no soy kinesióloga, que le he dicho a la Andrea, se las voy a tener que traspasar a kinesiólogas, porque ellas necesitan un tratamiento específico. Pero, claro, alguien que viene, persona sana, que está recién embarazada y que nunca ha hecho deporte, en general va a necesitar mucha elongación, mucho estiramiento al comenzar, como empezar a reencontrarse con su cuerpo. Pasa mucho que en el embarazo, la pelvis y la zona lumbar se vuelven como un bloque, y eso no puede quedarse así durante todo el embarazo, en cambio empezamos a movilizar, a soltar. Y si es que no, alguien entrenado llega a nosotros, nosotros ya empezamos, claro, con un trabajo más fuerte, incorporamos trabajo aeróbico, anaeróbico, es bien entretenido igual, hay harta variedad. Andrea, se ven muchas consultas de mujeres que tienen problemas, por ejemplo, lumbar, y lo que tú muy bien decías, Catalina, que sienten contracturada toda la zona lumbar, que les cuesta moverse, y obviamente lo contrario, lo que tienen que hacer es muchas veces quedan quietas, estáticas, no me puedo mover, tengo que hacer reposo, estoy con mucho dolor, y la condición de trabajo es al revés. Mira, como que las últimas recomendaciones se han visto que el embarazo es un súper buen momento para un sedentario comenzar a hacer deporte. Y por tanto, desde ahí, todas las recomendaciones cuando hay ciertos dolores o ciertas molestias osteomusculares, el ejercicio viene a ser como el mejor aliado para poder paliar, digamos, estas dolencias. Pero vosotros este ejercicio, ¿les parece que pasemos acá? Porque tenemos preparados algunas herramientas, algunos instrumentos, que yo creo que, a ver, primero, son instrumentos que son conocidos, o sea, lo que tenemos acá se puede adquirir, si quieres pasar para acá, Catalina, se puede adquirir en el comercio, esto lo podría tener una mujer en su casa. Y que no son tan caros, como que no es tan caro, es bueno eso decirlo, que no es tan difícil tener un balón, y si no existiera, igual de repente, en un sillón, como que todo se puede ir supliendo. Correcto. Por ejemplo, como que uno asocia mucho al tiro el ejercicio de una embarazada a una pelota, y en verdad, yo les recomiendo que las embarazadas tengan una pelota a mano, porque hay muchos ejercicios que se pueden hacer, hay una variedad amplia de ejercicios que se pueden hacer arriba de la pelota. No sé si quieres que revisen. Por favor, sí, todo lo que podemos enseñar y ayudar, fantástico. Esto es un poco más íntimo, pero al sentarse en la pelota, al tiro la mujer puede reconocer la musculatura de su piso pélvico, que es muy importante en el embarazo, como tener conciencia de esa musculatura. Nosotros en nuestras sesiones les ponemos mucho énfasis, trabajar desde ahí. Entonces, si yo tomo una embarazada que tiene 12 semanas, que nunca ha hecho deporte antes, lo primero que le haría es que haga círculos desde la pelvis para que empiece a soltar. Correcto. Y empieza a reconocer esta musculatura, que tiene movilidad, flexibilidad, donde ocurren muchos cambios. Entonces, una musculatura que mientras más flexible, y también vamos a hacer ejercicio de fortalecimiento y fuerte esté, mejor soporte a esta etapa. Importante el piso pélvico, porque obviamente, si tenemos conciencia de que hay que trabajar el piso pélvico, evitamos un montón de problemas que se van a empezar en el futuro. Exacto, como reconocer la musculatura perineal, no solo es importante, obviamente, como tú bien decías, como no solo para el embarazo, sino obviamente tener conciencia de la musculatura perineal tiene que ver con un mejor parto, un periodo expulsivo no tan largo, un pujo probablemente, más efectivo y un posparto con, obviamente, menos dolores. Llega de mejores condiciones al parto. Exacto. Y eso es lo que siempre nosotras buscamos. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer? Por ejemplo, ya, estamos en la situación de la embarazada que nunca ha hecho nada, pero estamos en la situación de la embarazada que sí viene con entrenamiento y está fit y quiere mantenerse así activa en el embarazo y como en buen estado físico. Este ejercicio es muy básico, extendemos los brazos adelante, semiflexionamos los codos y hacemos un ejercicio como simulando pararnos. Entonces, aquí estamos activando cuádriceps, trabajan los brazos. Glúteo también. Glúteo también se activa. Puedo pedirle la exhalación, que presione su piso pélvico. Correcto. Ya, entonces aquí la tengo bien controlada, sigo arriba de la pelota y podemos agregarle cosas. Claro. También trajimos otros implementos, como este aro es básico del pilates, que también podemos hacer exactamente como la misma dinámica. Sí, vamos a sacar la pelota. Por ejemplo, una embarazada que nunca ha hecho nada y quiere acá elongar, yo le pondría el aro acá en el pie, inhalo, que en general la gente que no hace deporte tiene esta zona muy corta, la delo isquiotibial. Entonces, con este ejercicio simple va a sentir que alarga toda la parte posterior de la pierna. Y también tiene súper planita la zona lumbar, entonces a veces también alivia eso, las molestias. Pensando en hacerlo más simple y más para las personas que la casa a lo mejor no tiene el aro. Esto lo podría hacer, te invento, con una toalla de mano, lo podría hacer con, ¿no es cierto? Sí, perfecto. O tal vez así con las manos. O con las mismas manos. También ayuda como al retorno venoso para la embarazada, activar acá, que muevan un poquito los pies, el gemelo actúa como corazón. O sea, hay un millón de beneficios que van a encontrar la embarazada en los ejercicios. Catalina, de los ejercicios que tú nos estás señalando, ¿qué frecuencia debiese tener una embarazada en hacerlo? Todos los días, día por medio, ¿cuánto tiempo, por ejemplo? Siendo así como un poquito más, cinco minutos, entre unos diez minutos, Andrea. Se recomienda 150 minutos de ejercicio a la semana. Y eso parcelado entre aeróbico y anaeróbico, entonces las recomendaciones son idealmente tres veces por semana, 90 minutos, por ejemplo, o 60 minutos. ¿Tres veces por semana? Claro. Bueno, idealmente tres veces por semana, tratar de hacer como una caminata, de repente por el living o la casa, que puede ser diez minutos, una caminata que sea un poquito más intensa y después hacer algunas rutinas chiquititas, cinco ejercicios un poquito más localizados y con eso ya andan bastante bien. Y es importante ser constante, ¿no? Sí, ser constante. Ser constante va a tener beneficio. Oye, esto es muy difundido y hay mucha gente que lo conoce, sobre todo los que han ido al quinesiólogo. ¿Qué ejercicios podemos hacer con estas bandas que además están disponibles en el mercado? Bueno, hay innumerables ejercicios. O sea, podríamos tener una cantidad, pero si a mí alguien me dijera como quiero hacer ejercicio, pasa mucho que en el embarazo empezamos a tener hiperlordosis y sifosi acá. Entonces yo les diría ya, vamos a fortalecer. Hiperlordosis que la espalda, porque mostremos bien, se va hacia adelante, aumenta la curva acá. Está nacista embarazada. Exacto. Y así, entonces este ejercicio se pone en la banda justo detrás de la escápula, debajo del brazo y muy simple, extendemos el brazo adelante en la exhalación, lo voy a mostrar de lado y la gracia es que el codo pase para atrás para que se junte en la escápula. Y también puedo siempre agregar el trabajo de piso pélvico, que nosotros le damos mucho énfasis. Cada vez que empuja los brazos adelante, contrae en el piso pélvico, en una exhalación. Apretar abajo. Sí, eso. Que eso puede ser mucho más fácil de repente sentar en el balón, están sentadas, por ejemplo, y van a tener como un taco, una señal, dale cata. Ya que la cata salió sorteada para hacer las demostraciones. Entonces, el mismo ejercicio, la banda puesta justo como en el borde inferior de la escápula. Quizás podrías, te puedes ponerte ahí tú, mira, para que lo podamos mostrar acá. Eso es. Super bien, porque esto es importante, fíjate, la posición donde queda la banda. Sí, como en el huesito, en la puntita que uno siempre siente. Ahí, ¿ya? Ahí. Entonces, al tomar aire, ella va a botar después y bota el aire, extiende los brazos y al extender los brazos y botar el aire, ella trata de hacer una contracción perineal que sería como si uno quisiera agarrar la pelota en este caso, algo así. Ok. Inhalas. Por supuesto, nadie se entera aquí y la contracción. Y botas a ella, ¿no es cierto? Exacto. Y al mismo tiempo generas contracción de tu piso pélvico. Exacto. Entonces, de esa manera, está cuidando la postura, está alineada, está trabajando y está interviniendo en una sifosis probable, está trabajando en musculatura de piso pélvico, lo está coordinando con la respiración. Por tanto, es un ejercicio bastante beneficioso y obviamente que cuida a la embarazada. Asiento, Andrea. Oye, ustedes, porque dijimos no hay la pelota, está perfecta. Sí, está exquisita. Fíjate que ustedes están trabajando en Casa Mujer. Yo veo acá, y luego Casa Mujer, mire, vamos a mostrar a Catalina, su nuevo Casa Mujer. Un servicio que ustedes están dando y por eso estuvimos muy interesados en que participaran con nosotros en el programa, que están dando a las mujeres en forma domiciliaria, ¿no? Ustedes van, cuéntanos un poquito, siéntate acá, lo siento aquí. ¿Cómo funciona, cómo funciona Casa Mujer? Casa Mujer es un equipo de profesionales que somos, la Cata y yo, que somos socia y ocho quinesiólogas más que vamos a algunas comunas de Santiago, por el momento no podemos cubrirlas todas porque obviamente tampoco somos tantas y hay una nutricionista y una matrona que está a cargo obviamente de la parte más de lactancia y asesoría en esa área y vamos entregando distintos programas de acuerdo a lo que las mujeres vayan requiriendo, de repente hay quinesiólogas que están encargadas de la parte más estética o más, digamos, retenciva que tiene que ver con la retención de líquido o masoterapia, etcétera. También hay una quinesióloga que está encargada de la parte más infantil que tiene que ver con estimulación temprana y neurodesarrollo infantil y el resto que está encargada de salud de la mujer como tal que viene desde el embarazo hasta el postparto, etcétera. Servicio integral para las mujeres a domicilio. ¿Cómo se contactan con ustedes? Instagram, Facebook, página web, www.casamujer.cl www.casamujer.cl y también están en Instagram y también en Facebook. Sí. Entonces ahí la pueden visitar. Claro. Telefono de contacto y aparece todo. Sí, aparece todo. Sí, perfecto. Y estamos muy pendientes todo el día de responder, de estar ahí, atentas. Tratamos de no tener tantos espacios sin contestar. Correcto. Así que sí. Oye, ¿y esto? ¿Qué trajeron de acá? Este es el regaloneo. Ah, ¿regaloneo? La hago yo a la cata porque como ha mostrado tanto... Ah, ya. Sí, mínimo que me toque. ¿Y la cata? Un regaloneo. Ahí sentadla, ya. Sí, todo el papel. Se llama regaloneo. ¿Se puede ver también? Sí, pues sí. www.casamujer.cl Y usted pide regaloneo. Claro. Ah, sí. Hashtag. Hashtag regaloneo. Ya, ¿y esto? De repente, bueno, si esta postura no es tan cómoda, de repente igual puede ser encima de un silloncito o algo, siempre que uno va a hacer un masaje tiene que ser una postura en que la persona, la mujer en este caso, esté lo más relajada posible. Claro. Si no, no tiene mucho sentido. Entonces, desde acá, lo que nosotras vamos haciendo es masajeando. Más fuerte, más rápido, va a depender obviamente de lo que me va diciendo mi paciente. Y con esto es súper rico porque se va relajando, se van activando algunos músculos, también sirve para las partes que tienen retención, la zona lumbar que siempre está con harto de lumbar, también la masajeamos un montón y con eso terminamos las sesiones y quedan bastante más relajadas. ¿Pero esto solamente se lo da a la embarazada o también? No, se da a todos los pacientes, pero como nosotras somos... Ah, ya, pero también me lo podría hacer yo, por ejemplo. Por supuesto. ¿Me lo podrás hacer? La cata de meldeca masaje. Yo estoy intenso, entonces necesito... Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Pero ahí está y cómodo? Estoy... No, sí. Perfecto. Hago lo posible. Ah, qué rico. Oye, con este masaje, entonces... Uy, espectacular, ¿eh? Sí, rico, de verdad. Con este masaje casamujer.cl hacemos la pausa. Muchas gracias, chiquilla. Andrea, muchas gracias. Ay, a ustedes. Muchas gracias que teníamos que estar con nosotros. Hacemos la pausa y ya volvemos. Si es que no me quedo dormido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!